Supercampeones Llegaron ya para acampar Muchos goles van a anotar Con emoción y aventuras Te harán disfrutar Supercampeones En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo El campo van a cruzar No se detienen con nada Con tal verdad Supercampeones En la portería y delantera No tienen rival No, no, no Nada impedirá que con su audacia El triunfo puedan lograr ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, sí Los supercampeones Están listos para hacerte vibrar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! En una villa nación Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viejo! ¡Para el más grande del mundo ahí! En una villa nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una surda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debutó ¡Para dos, para dos! La noce fue quien corrió ¡Para dos, para dos! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Para dos, para dos! Nació la mano de Dios ¡Para dos, para dos! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Por crucer los ojos Por ser el mejor, por no venderse jamás Al poder enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer En su alto deseo, Dios sano otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado, la luz se fue quien corrió Parado, parado, su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado, nació la mano de Dios Parado, parado, con alegría en el pueblo Que no dé gloria este suelo Que vivo en el pueblo Where to protect you Que vivo en el pueblo Ole, 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 ole Diego, Diego Ole, 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 ole Ole, 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 ole Diego, Diego Olé, 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 olé